Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Unos días de clase azul y vamos regalos del club Porque ella solo quiere Todas las noches beitas Qué-qué-qué-qué-qué-qué-qué Qué-qué-qué-qué wurfって laser Quédame péxico en la pared DJ sube hasta el reo Mientras qué me descomoves Y toda la noche veo que todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso, papá se fequería Papi, ya está duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y él diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balde, enajarte Y ella dice Una suerte que es de azul y va montilla en tu club Porque ella solo queda Por la noche veo que todo el mundo quiere acercarse a mí Que, 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 que Que, 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 que Cuando yo veo que todo el mundo quiere acercarse a mí Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrete y se deshace Leita bailele, desaparezqueme Corre conmigo, se explotando como TNT Tu bella que andame La bella que andame en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita bailele, desaparezqueme Corre conmigo, se explotando como TNT Tu bella que andame en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de perreo Mente que me da incómodo La noche bella Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, bruma Pero no me ve Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo You can put me on airplay mode You still gotta think about me You want someone to hold You still gotta think about me Take you on It's been decided It's over now We got close but we lost somehow So I just drive Don't wanna think of Cause those hands and lights can't stop me I'll just hold on for dear life Yeah, I can't If you were falling Will you fall with me If I was calling Will you answer me The timing was off But would you What do you do? What do you do?